Hola a todos, soy Carla Mosteo del Territorial B del Zaragoza Club de Fútbol Femenino y os vengo a contar un poquito mi experiencia en este club. Yo llevo dos años y empecé entrenando en tecnificación y un entrenador de tecnificación, Iñaki, le mando un besito desde aquí, me dijo de apuntarme a la liga y seguir en el Zaragoza y yo pues le dije que sí y desde ese momento llevo aquí en este club. Mi mejor experiencia en este club sin duda ha sido esta temporada cuando ganamos la liga contra el Teruel, que nos costó bastante porque hasta el final íbamos 0-0 pero siguiendo y esforzándonos pues conseguimos ganar 1-0 en el minuto 90 y lo más emotivo de todo fue que todo el cuerpo técnico, todos los padres, entrenadores confiaron desde el minuto 0 en nosotras y fue increíble. Y cuando vuelvo a ver a mis compañeras lo primero que hacer es abrazarlas un montón, a los entrenadores y a todos porque de verdad que las echo mucho de menos.